hablando de planes, existen aquí seis, ¿de acuerdo? Es muy importante, una vez que estéis en Mining City, que venís aquí a comprar planes, y que seleccionéis los primeros que están, que es Bitcoin Vault, ¿vale? Nos interesa minar Bitcoin Vault, no Bitcoin, ¿vale? Bitcoin Vault, ¿vale? Que es lo importante aquí. Entonces, nos presentan seis tipos de planes. Es posible que te estés preguntando, yo tengo 900 dólares, o 1000 dólares, no tengo 1200, ¿cómo lo hago? No pasa nada, te puedes comprar un plan de 600 y luego otro de 300, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y puedes tener 900 funcionando, puedes tener dos planes. Tengo 3000 dólares, ¿vale? Muy fácil, te compras uno de 2400 y uno de 600, tienes 5000 dólares, bueno, pues te coges uno de 4200 y uno de 600, también sería la opción. Si tienes 9000 dólares, 8000 dólares, pues haz la suma tú mismo, ¿vale? Hasta llegar a este. No hay problema, ¿vale? Obviamente no puedes comprar un plan de 100 dólares, ¿vale? O uno de 225 dólares, no, o sea, aquí se invierte así, ¿vale? El mínimo es 300 dólares, que el equivalente en euros cercano a los 260 euros, ¿vale? Y ahora vamos a lo importante, ¿cuánto vamos a ganar? Quiero que os quede algo muy claro, os voy a hacer aquí la fórmula matemática bastante precisa, pero quiero que os quedéis algo claro. Esto no es un paquete de rentabilidad, ¿vale? Esto no es un gana un 1% diario, o algo así, no. Esto es minado, minado de Bitcoin Bolt. Por lo tanto, lo que nosotros estamos comprando con el plan, es un plan de Hash Rate, ¿vale? Aproximadamente, un Tera Hash por cada 100 dólares, ¿vale? Estos planes van a comenzar a funcionar después de 10 días que lo hayas comprado. Por lo tanto, es importante que lo compres lo antes posible. Se puede comprar pagando con Bitcoin. Le das click a comprar ahora con Bitcoin, y desde Coinbase, te vas aquí a Bitcoin, le das a enviar, pones la dirección que te pidan, los dólares que, bueno, ponlo en Bitcoin, que te pedirá el dato en Bitcoin, lo pones todo exacto, y ya está, ¿vale? No tiene más problema, es que es muy fácil. Igualmente, en el link de abajo, en el vídeo explicativo del registro, os lo enseño. Entonces, aquí no estamos contratando un 1%, no, 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 aquí estamos haciendo Tera Hash. Esto va a depender del Hash Rate, esto si no sabéis lo que es, no le hagáis mucho caso, ¿vale? Pero va a depender del Hash Rate del Bitcoin Ball, ¿vale? Contra más alto el Hash Rate, más difícil es minarlo y menos vamos a obtener. Pero ahora, está dando una rentabilidad cercana al 20% mensual, ¿sí? En cuestión de 5 meses, nosotros hemos recuperado mínimo la inversión, aproximadamente, ¿vale? Pueden ser 4 meses y medio, pueden ser 4 meses, pueden ser 5 meses y medio, depende del Hash Rate. Entonces, voy a abrir aquí una pequeña calculadora y os voy a estar enseñando. Tenéis una aplicación llamada Minding App, que os la dejo también debajo, para que veáis cuánto vais a ganar. Ahora, aquí podéis ponerlo en Hash Rate, por ejemplo, bueno, Hash Rate, aquí sería esto, veis que nos pone Hash Rate, 3 Tera Hash, pues aquí ponemos un 3, que es lo que vamos a contratar, pues vamos a ver lo que vamos a ganar al día, ¿vale? Y lo que vamos a ganar al mes. Obviamente, puedes ponerlo en planes y te va a dar lo mismo, porque son 3 Tera Hash lo que estás contratando. Ahora bien, si tienes 900 dólares, pues no existe un plan de 900 dólares, entonces, podemos ponerlo en Hash Rate, ¿vale? Y es lo que vamos a utilizar, este dato aquí, que si pones en dólares, ¿vale? Y pones 300 dólares, te va a dar igual, ¿vale? Porque los Hash Rate son 3 y vamos a ganar lo mismo. Puedes ponerlo en cualquier cosa, ¿vale? Pero vamos a utilizar los Hash Rate, porque vamos a ir más exactos, ¿vale? Tener en cuenta una cosa, y es que nos van a ofrecer 1100 días de minería del Bitcoin Bowl. El Bitcoin Bowl actualmente tiene un precio de 447 dólares, ¿vale? Esto va variando todos los días, y es importante que tengáis en cuenta una cosa, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Veis la tasa de Hash? Está en 13,28, ¿vale? Esto nos da una especulación del valor real que va a tener esta criptomoneda, o la que tendría que tener. ¿Qué significa? Que muy posiblemente alcance el valor que nos indica el Hash Rate. ¿Qué significa esto? Que el valor de esta criptomoneda son, veis que pone 13,287, vale, quítale un cero, ¿vale? El valor de esta criptomoneda es 1,328 dólares, ahora mismo, ¿vale? Lo que pasa es que no vale eso todavía. Esto es muy bueno porque nos está dando un claro indicativo de que esta criptomoneda, muy posiblemente, por su tasa de Hash, alcance los 1,300 dólares, seguramente en el próximo medio año, o un año. ¿Qué significa? Que todo lo que yo os voy a decir aquí que vais a ganar, es posible que de un momento a otro, esto se multiplique por 3, y todo lo que vosotros hayáis acumulado, se multiplique también por 3. Porque aquí no ganamos dólares, ¿vale? Os pone el precio en dólares, pero no ganamos dólares. Estamos ganando la criptomoneda, y cuando la criptomoneda suba, nosotros tenemos más dinero, ¿vale? Entonces, explicado todo esto, que es importante que lo sepáis, vamos al tema de los planes, ¿vale? Vosotros pensad que estamos contratando 1,100 días, ¿vale? 1,100 días, dividido entre 30 días, son 36 meses, ¿vale? Son exactamente 3 años y medio mes, ¿vale? Más o menos, son 3 años y medio mes. Porque 3 años son 36 meses, pues nos saldría 3 años y 18 días, o algo por el estilo, ¿vale? Pero bueno, lo importante es eso, que tenemos 1,100 días. Entonces, con este plan, que es el de 300, que es el más básico de todos, que no os recomiendo empezar por este plan, os recomiendo empezar por el de 600, mínimo, si tenéis. Pero, obviamente, si no tenéis 600 dólares, pues empezar por el de 300, que no pasa nada, ¿vale? Yo empecé por este, y ahora tengo dos planes de 600, ¿vale? Tengo un plan de 600 en esta cuenta, y un plan de 600 en otra cuenta por debajo de la mía, que es legal hacerlo, lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, quiero que veáis un poco. Yo he invertido 1,200 dólares, y tengo 6 TeraHash y 6 TeraHash, y son 12. Yo ahora mismo estoy ganando 235 dólares al mes, ¿vale? Entonces, 1,200 es lo que he invertido, si dividimos en 235 por mes, ¿cuánto tardamos en recuperarlo? 5 meses y un 10% del siguiente mes, que son 3 días. En 5 meses y 3 días hemos recuperado la inversión. Bien, 36 meses menos 5 meses, son 31 meses. 31 meses a este valor de la criptomoneda, nos da un beneficio de 7.285 dólares después de 3 años. Si la criptomoneda triplica su valor mínimo, que mínimo es lo que va a hacer, con una inversión de 1.200 dólares a 3 años, vamos a sacar 21.855 dólares de beneficio neto. Como bien veis, esto es una locura, estamos multiplicando por 20 prácticamente nuestra inversión, y más, ¿qué vamos a hacer? Porque vamos a estar reinvirtiendo lo que vayamos ganando, y vamos a ir comprando más paquetes. Pero quiero que veáis que esto es lo que yo voy a ganar, solo con esto que tengo comprado desde ahora, y voy a invertir muchísimo más. Con una inversión de 300 dólares, únicamente de 300 dólares, ¿vale? Que tenemos un High Rate de 1,96 diarios, pues es únicamente que veáis. Si ganamos un dólar con 96 al día por 1.100 días, vamos a ganar un total de 2.156 dólares, con un plan de 300, a 3 años, obviamente. Pero vamos a ganar, vamos a multiplicar el dinero, pues por unos 6 o algo así. Ahora esto, cuando el Bitcoin Ball alcance la cifra que nos está indicando aquí, que son 1.300 dólares, que técnicamente el Bitcoin Ball va a subir junto con el Bitcoin. El Bitcoin se especula que a lo largo del 2021-2022 pueda pasar los 20.000 e incluso alcanzar los 100.000 dólares. Eso sería multiplicar por 10 el valor del Bitcoin. Por lo tanto, es muy posible que el Bitcoin Ball no alcance 1.300 dólares, sino que alcance un por 10 de lo que tiene. Es decir, cerca de 4.500 dólares de valor. Eso estaría multiplicando por 10 en vez de por 3 nuestros beneficios. Yo en vez de ganar 21.000 dólares, pues posiblemente gane unos 70.000 con lo que tengo invertido. Es decir, inviertes 1.200 dólares y sacas unos 70.000. A 3 años, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué significa? Que nos podemos volver ricos todos nosotros. Y esto no es ninguna broma ni nada. Esto es una especulación que es muy, muy precisa. Entonces, es muy recomendado que empecéis, ¿vale? Con solo 300 dólares, estaríamos ganando 2.156 dólares. Si multiplicamos realmente esto por 3, que es el mínimo que va a alcanzar, estaríamos generando 6.500 dólares. Multiplicamos por 20, ¿vale? Más de 20 lo que vamos a invertir. Si en vez de por 3 lo multiplicamos por 10, sacaremos más de 21.000 dólares con una inversión de 300 dólares. Si comprásemos un paquete de 300 y uno de 600, que sería una inversión de 900 dólares, sería multiplicar esto por 3. Nos estaríamos yendo a 65.000 dólares en 3 años, ¿vale? Si somos unos inversores un poquito más fuertes y decimos, venga, tenemos 2.000, 3.000 dólares, vamos a invertir 2.400. Este plan está muy bien. ¿Cuánto conseguiríamos con este plan? Bueno, os recuerdo que os he enseñado lo que vamos a ganar con 300, lo que vamos a ganar con 600, que sería el doble que con 300, lo que vamos a ganar con 900, que es la suma de esto, con 1.200, que serían unos 70.000, seguramente, a 3 años. ¿Cuánto ganaríamos con 2.400 dólares? ¿Vale? Pues 2.400 dólares son 4 tera hash de hash rate. Entonces estaremos generando 15,70 dólares al día, aproximadamente, ¿vale? Esto varía cada día, pero seguramente sube, habrá días que suba, que baje, pero la media será esta, por 1.100 días, echar cuenta, son más de 15.700 dólares, son 17.000, 17.270 dólares. Esto, con un plan de 2.400 en 3 años, teniendo en cuenta que después de 4 o 5 meses hemos recuperado toda la inversión, son más de 15.000 de beneficio. Cuando el Bitcoin alcance los 1.300 dólares, que nos va a alcanzar, ya no tenemos 17.000 de esto, multiplicaremos por 3, nos vamos a 51.000. Y si alcanzara la cifra que os estoy diciendo de 4.500 dólares, pues sería mínimo 155.000 dólares, con una inversión de 2.400 dólares. Como veis es una locura. Y quiero que no solo veáis esto, sino quiero que veáis una pequeña inversión de 1.200 dólares, ¿vale? Por ejemplo, luego esto es muy fácil porque simplemente tenéis que multiplicarlo por 2, pero metiendo una inversión de 1.200 dólares en Bitcoin Ball, tendríamos 12 en hash rate, estaríamos ganando 235 dólares al mes. Esto es mucho, ¿eh? Lo interesante es que podemos empezar con 1.200, o con 600, de igual, siempre teniendo en cuenta que después de 5 meses vamos a recuperar todo esto y lo podemos reinvertir. ¿Qué significa? Que si empezamos por 600, estaremos ganando la mitad, estaremos ganando unos 110 dólares al mes. Pero que después de 5 meses, si lo reinvertimos, ya estaremos ganando 235 dólares al mes. Y no solo dentro de 6 meses, o sea, de 5 meses, pensad que podemos reinvertir desde este plan de 300. O sea, cada vez que consigamos 300 dólares más, podemos reinvertir 300 y comprarnos 3 telahash más. De esta manera, cada 2 meses, prácticamente, podemos aumentar en 60 dólares lo que ganamos cada mes. Es decir, podemos estar ganando, imaginaos que invierto 1.200 dólares. Son 12 hash rate. Cada mes, gano 235 dólares, pues cada mes y medio, yo añadiría 3 telahash más aquí. O sea, al siguiente mes, si invierto 1.200 dólares, ¿vale?, el primer mes ganaría 235 dólares. Invertiría 300 más y el segundo mes, ya no gano 235, gano 294 dólares. Esto que he ganado, este mes, lo reinvierto, y ya no gano casi 300, gano más de 350. Al siguiente mes, reinvierto estos 350 y aún he ganado 50 dólares extras. Y en el tercer mes, yo ya estoy ganando 400 dólares. 400 dólares y reinvirtiendo 300 antes de que termine el mes. Por lo tanto, no llegará al quinto mes, que yo ya estaré plantando en más de 470 dólares. Si reinvierto en el sexto mes, estoy ganando 530 dólares. Y en el séptimo mes, ya estoy ganando casi 600 dólares. Por lo tanto, a partir del séptimo mes, nosotros ya no sumaremos 3 telahash, sumaremos 6 mensuales. Entonces, el séptimo mes, nosotros ya no ganaremos 600 dólares, séptimo octavo mes. Ganaremos un total de 700 dólares, reinvirtiendo 3 telahash cada mes. O sea, 6 telahash cada mes. Es decir, el noveno mes, habiendo empezado con 1.200 dólares, ya estaremos generando 800 dólares y reinvirtiendo nuevamente en el siguiente mes otro paquete de estos, ¿vale? 6 telahash serían un paquete de estos. Esto es lo que ganaríamos en el décimo mes. Aquí ya no reinvertimos un paquete de estos. Podemos reinvertir uno de estos y otro de estos, que son 9 telahash. Que aproximadamente en el onceavo, más o menos onceavo o doceavo mes, nosotros estaríamos con 58 telahash. Habiendo invertido solo 1.200 dólares, tendremos un plan superior a este. Sería como tener un plan este, este, ¿sí? Son 5.400 y este. Y hemos empezado con esto, ¿eh? Y estaríamos generando al mes, más de 1.100 dólares. Dándonos opción a meter 12 telahash todos los meses extra. Es decir, de 1.100 dólares, al siguiente mes, estaría generando 1.374. Si meto 12 más, al siguiente mes estaría generando 1.600. Y aquí no metería 12, aquí puedo meter 16. Estamos hablando de que después de un año y medio, prácticamente tendríamos 100 telahash y estaríamos generando 2.000 dólares al mes. Muchísimo más de la primera inversión, que han sido 1.200. A partir del primer año, ¿eh? No es tanto tiempo. Que significa que tenemos aquí una oportunidad de oro para hacernos, obviamente, de oro. Así que aprovechad esta opción. Tenéis link debajo para registraros. Os explico muy bien en el vídeo de registro cómo hacerlo. Mirad el vídeo porque necesitáis una aplicación de Google Chrome para poder entrar en Mining City. Porque necesitáis cambiar la VPN. Pero nada, es cuestión de un minuto hacerlo, ¿eh? No cuesta absolutamente nada y es gratis. Así que dadle cañita, chicos. Esto es una oportunidad impresionante para empezar a ganar muchísimo dinero. Así que os espero dentro porque yo voy a estar aquí dándole muchísima caña. Podéis uniros a mi equipo y os voy a ayudar a conseguir gente. Podemos hacer llamadas. Os puedo explicar todo lo que necesitáis sin ningún tipo de problema. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo. Espero que os motivéis y entréis porque realmente se está ganando muchísimo dinero. Y cada día se están batiendo récords en ventas. Siendo la empresa que más dinero está generando de todo esto de minería. Así que es una locura, ¿vale? Dadle cañita, chicos. Y nos vemos dentro. Un saludo y hasta pronto.